La banda Panteón Rococodio a conocer a los medios su reciente producción discográfica 20 años, grabado en vivo del mega concierto que ofrecieron en 2015 en la Arena Ciudad de México ante poco más de 20 mil personas. Este disco va de la mano junto a su gira y queremos más, la cual inició en México y seguirá en Europa y en Estados Unidos. Celebrar 20 años es un hecho que para una banda de rock y en México no es nada fácil, comentó el vocalista Dr. Shenka. Añadió que gracias a la música que ellos interpretan, su voz no solo ha sido escuchada en México, sino que ha hecho eco en el extranjero, donde también se viven problemáticas sociales igual o casi iguales a las de este país. Al resumir su estilo, Dr. Shenka comentó que a la par de interpretar temas que hablan de una realidad social, Panteón Rococó es sinónimo también de fiesta.